Yo no cambio la vida de rancho por riquezas ni locos ninguno ni el galope de un noble caballo por el carro más caro del mundo yo me siento muy afortunado en mi tierra viajada este rombo Yo no cambio mi casa de adobe que es de espeja y tazola enramada ni por una residencia enorme con cristales y bien amueblada para que si nací siendo pobre y a los ricos yo no envidio nada Soy feliz como el ave volando las rutinas no son de mi agrado es mi vida y la disfruto tanto dijo un lobo al perro del amo vale más andar blanco en el campo que bien gordo viviendo encerrado con mi chata su amor y sus besos mi ranchito es tesoro sagrado y prefiero un pedazo de queso con un chile bien molcajeteado ricas viandas no las apetezco ni el mejor restaurante del estado yo no tengo caja de caudales pero tengo lo que otros envidian que bonito se respira el aire cuando tengo el maizal en espiga y los ricos de grandes ciudades humo negro de la gasolina